Hola a todos, un saludo desde Ceuta. El incidente de la isla del Perejil fue un conflicto armado que involucró a España y Marruecos, el primero librado en el siglo XXI por ambos países, que tuvo lugar entre el 11 y el 20 de junio de 2002. El casus belli fue la ocupación militar de la isla del Perejil por una dotación de la presa de la Gendarmería Real de Marruecos. Tras un cruce de declaraciones entre ambos países, las tropas españolas desalojaron finalmente a los infantes de marina marroquíes. La ocupación de la isla del Perejil vino precedido por una escalada de tensión en la relación diplomática entre España y Marruecos, desde la llegada al trono del rey Mohamed VI, julio de 1999, que supuso la retirada del embajador en España en octubre de 2001. Un gesto diplomático nada amistoso. Las razones de la ocupación de la isla no han sido comunicadas oficialmente por las autoridades de Marruecos, pero los gendarmes involucrados afirmaron formar parte de una operación antidroga. A pesar de ello, ciertos sucesos pudieron estar detrás de las acciones marroquíes. La reclamación marroquí de los territorios españoles en África, el apoyo del gobierno español al censo de saharauis, realizado por la Minuso, y el plan para solucionar el contencioso del Sáhara Occidental, lo que el nuevo rey consideró como la traición de Aznar. Los acuerdos pesqueros y su cancelación. Marruecos solicitaba prácticamente la misma remuneración económica por faenar en sus aguas 90 millones de euros al mes, pero reduciendo el 80% de buques y cambiando la forma de contratación de estos. Se trató de solucionar las relaciones por vía diplomática primero. Marruecos envió a dos ministros tras la declaración de Aznar, según la cual la cancelación de los acuerdos pesqueros traería consecuencias, y también por parte española, entre las que destaca la visita del entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero. La mañana del 11 de agosto del 2002, un grupo de marinos marroquíes, al mando de un suboficial perteneciente a la dotación de un patrullero, desembarcaron en la isla y colocaron dos banderas de Marruecos. Una patrullera de la Guardia Civil se percató de los hechos y decidió acercarse para investigar. Tras enviar una Zodia para desembarcar y advertir a los que allí se encontraban que debían retirarse, los marinos marroquíes espetaron a los agentes españoles. Marchaos de aquí. Esta no es tierra española. En ese momento se produjo una breve pero tensa discusión que quedó zanjada cuando los marroquíes se encañonaron con su AK-47 a los españoles y amenazaron con dispararles por error. Los agentes españoles, armados únicamente con sus pistolas reglamentarias, se retiraron y comunicaron el incidente a su base. La razón esgrimida de los marroquíes fue la participación en una operación antidroga. La isla del Perejil fue utilizada durante algunos años como refugio de piratas y contrabandistas. Desde Rabat se informó esa misma noche que el islote no sería abandonado, puesto que pertenece a Marruecos. Bueno, le damos al play y vamos a reaccionar y ver el vídeo. Comenzamos. El desalojo de la isla de Perejil La operación Romeo Sierra Lo voy a poner aquí. El desalojo de la isla de Perejil fue realizado mediante la operación Romeo Sierra para devolver la isla de Perejil a su estatus anterior. El desalojo constituyó el primer incidente armado que involucró a España tras el retorno de la democracia. La primera vez que entraron en combate es fuerzas españolas. Después de las operaciones en la antigua Yugoslavia y la primera intervención desde la unificación de los tres ejércitos librada en el siglo XXI. El 17 de julio, componentes del mando de operaciones especiales del ejército de tierra tomaron tierra en el isla y le pidieron a las tropas marroquíes. Entregándoselas a las tropas de operaciones especiales de la Armada Española. ¡Ole! ¡Son lo que hay! El día siguiente ganaron legionarios desde Ceuta e impidieron que descendieran a tierra algunos marroquíes que trataban de llegar a la isla con al menos una pequeña embarcación particular. Estaban tomando impulso. Los soldados marroquíes capturados fueron devueltos por la frontera de Ceuta. Finalmente, pocos días después, se firmó un acuerdo entre España y Marruecos con el que se decidió volver al estatus cubasterio. Las tropas españolas abandonaron el islo que quedó deshabitado de él. Los dirigentes españoles llevaban estudiando emprender una operación militar tras varios incidentes en la isla de Peregrina. Con la ocupación del islote por parte de marinos marroquíes que no dudan expulsar a la punta de fusil de los guardias civiles españoles. Y habiéndose percatado de los hechos, a las pocas horas se habían aproximado para vestir a los marroquíes que se habían desalojado. Ahí está mi legión. Mis compañeros de mi época tuvieron el honor de ir. Grandes. Ahí está la legión. Ya desde el mismo día 11, horas después de conocerse la noticia de la ocupación, llevaban en la alerta elementos del GOE, grupo de operaciones especiales 3. Incluso el día 14 se ordenó preparar el asalto, pero la operación fue cancelada con todo el equipo listo de los helicópteros. Esta ocupación militar por parte de Marruecos es difícil de entender, dado que el valor estratégico de la isla ya ha desaparecido con los nuevos medios militares. Y su valor económico siempre ha sido nulo. Por ello este hecho debe marcarse dentro de la reclamación de los territorios españoles en África por parte de Marruecos, que junto con el precedente de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental decidieron al gobierno de España a emprender una medida de fuerza limitada que expulsara al ejército marroquí de la isla. Objetivos de la operación. Fue ese cual fuese la operación planificada debía cumplir cuatro objetivos. De morir el islote al estatus anterior a la llegada de los gendarmes de una forma firme y decidida. Permitir la libertad de maniobra para el gobierno español. Evitar una escalada de tensiones que desembocara en una crisis de alto nivel la que requeriese el uso de las altas. Ofrecer una salida honrosa al gobierno marroquí. Tres fueron las alternativas propuestas. Continuar con la presión diplomática. Emprender una acción militar limitada seguida de una vuelta al estatus actual. Responder con dureza pese a llegar a una situación de grado medio o alto. La segunda fue la elegida pese a la controversia existente y que continuó después. El dispositivo fue levantado por miembros de los tres ejércitos. El ejército de tierra debía llevar a los miembros de operaciones especiales y los del tercio de la armada hasta el islote y tomarlo sin pérdida de vidas. Empieza la operación. Debían prohibido abrir fuego si no eran atacados directamente por muchos disparos que oyeran. La armada debía bloquear a todos los buques parroquíes. Un trabajo limpio. La operación desde el buque de Mato Castillo L-52 y participar en la toma del islote. El ejército del aire cubriría a todos los hombres. navíos y aeronaves participantes de una posible reafromba roja. El diario español ABC explicaría todos estos movimientos y gestos con la frase y todo esto por una isla que no vale ni el combustible de los helicópteros. No te lo crees ni tú. Sin embargo, la isla vale bastante sobre la conveniencia ni el éxito de la operación. Bastante. La noche del 16 de julio narró el entonces ministro Federico Trillo en rueda de prensa el día siguiente. Este era un poeta. Ya no se puede hacer nada más. Fijaos. Que Dios les guarde. Que tengan mucha suerte y que vuelvan con el triunfo. Y se metió la publicidad, señores. Que vuelva con el triunfo. Se ha metido la publicidad en el vídeo. Cosas del directo. Cosas del directo. Le damos al plazo. Comienza la operación. Comienza la operación. Los F-18. Ahí van. Ahí van los tíos. Los F-1 fueron desplegados para controlar el cielo del pereje. Muy bueno. Se desplegaron cazabombarderos F-18 y los Mirage F-1 armados con misiles aire-aire para cubrir el espacio aéreo. Los helicópteros del escuadrón 803 llevaban montadas ametralladoras en las puertas y dos de ellos despegan para cubrir la operación. A las 23.43 despegan los tres helicópteros AS-532 UGA de una base en Alicante con los miembros del equipo 31 del BOE-3 en camino de carne para recoger cinco miembros del tercio del albano. Tres miembros de la unidad de operaciones especiales y dos miembros de un equipo a cargo. Adquisición y control de apoyos del fuego. Encargados de coordinar el apoyo aéreo cercano y el fuego naval. Poco después de la 0-2-0-0 se cierra el espacio aéreo español. Los aviones en vuelo aterrizan en los aeropuertos. Los que están en tierra son retrasados y los que se aproximan aguardan autorización de las bases de Torrejón de Ardoz, Amorón, Zaragoza y los llanos despegan los cazos. La frutilla la forman cuatro helicópteros Eurocopter-UGA que transportan a los miembros de operaciones especiales y tres UH-1H de menor tamaño para cubrir los defectos. Uno de ellos recorrería la isla emitiendo por los altavoces instalados un mensaje en árabe y en francés para los infantes de marina marroquista. Mientras los otros UH-1H artillados le cubren. Todo planificado hasta el milímetro. Desde el buque de asalto Castilla L-52 que permanece inmóvil en el estrecho se dirige la operación. Distintos buques de la armada dan cobertura y protección. Entre ellos la fragata navarra de la clase Santa María. Muy bueno ahí. Muy bueno ahí los Popeyes. Son Popeyes buenos. A las 06.17 hora H cuando el mando español consideraba que los centinelas estarían dormidos o cansados de hacer guayas. Todo planificado. Llegan los helicósteros a la isla y comienzan a desembarcar los hombres en la parte más oriental. El descenso por cuerda rápida es descartado. Al no estar los helicósteros Cougar equipados para ello. Es que somos los mejores. Somos los mejores. Desde las aeronaves encañonan al primer grupo de infantes marroquíes y los reduce sin encontrar resistencia. Se tagaron bien los pantalones. Hasta la parte más occidental y más elevada del islo donde duerme el grueso de los soldados. Mientras uno de los Cougar rodeaba la isla emitiendo varias veces su mensaje grabado en los dos idiomas. Y otro cubre con tiradores a bordo y el resto de las aeronaves alcanza la zona más occidental para dejar en tierra al resto de los soldados. Somos los mejores. Nuevamente las máquinas se detienen para permitir el salto con cierta seguridad. Pero el viento de 37 nudos y de costado caractea uno de los helicópteros y un aspa choca contra el suelo. No obstante el piloto logra enderezar la aeronave. Ni el viento puede conocer. Podría haber convertido la operación en un desastre. Ni el viento. Sin embargo el fuerte viento tiene sus consecuencias. Uno de los asaltantes se golpea la rodilla al saltar aunque seguirá con la operación. Por supuesto. ¿Qué te vas a pensar un español? Más de las operaciones especiales o de la legión. Venga vámonos ahí. Estoy viniendo arriba. Los españoles defienden a la parte más baja por si aún quedaran fuerzas marroquíes no localizadas. Mientras el resto cuida de los prisioneros y se interroga al brigada marroquí al mar. A los infantes de marina marroquíes se les incauta dos subfusiles HK MP5 y cuatro fusiles de asalto dan las Nicoz. En los de 10 minutos la posición está tomada y consolidada. Pese a que las tareas para cerciorarse de que no había más efectivos se prolongaron por más tiempo. Y van la recuperación del islote. Venga vámonos ahí. A la mañana siguiente llegan al islote nuevos helicópteros que traen entre otras cosas una bandera española. Ole mi bandera. El soldado sube a la parte más alta de la isla. El soldado no un legionario. La escena fue fotografiada desde Marruecos por un fotógrafo británico que llevaba varios días esperando con su equipo de varios teleobjetivos. Qué bonita. Los soldados marroquíes son llevados a Ceuta y entregados a la Guardia Civil que siguió las órdenes de tratarlos como inmigrantes ilegales. Ole, mire. Mientras los miembros de operaciones especiales son relevados por legionarios de la legión española. Ahí está esa legión. Y permanecen en la posición algunos días impidiendo que nadie desembarque. Levantan un puesto de telecomunicaciones con piedras obtenidas del propio empleo. Llegado a un acuerdo entre los gobiernos español y marroquí la isla es abandonada. Lo que hay. Pasados los años el monarca marroquí declaró haberse sentido abofeteado y humillado. No tiene cara eso. Desde Ceuta espero que os haya gustado y que tengáis una gran semana. ¿Qué? Pedazo de reportaje. Guapo, guapo, guapo. ¿Qué? Ah, mira, ahí está. Ahí está que son legionarios. Veamos estas imágenes. Mira qué banderas. Ole. Y además con alegría y con ganas porque teníamos muchas ganas. Venga. Lo que quería era mover fichas a ver cómo reaccionábamos. Van moviendo fichas los tíos poquito a poco cada cierto tiempo. Esto fue la isla del perejil. Hace unos meses fue el tema de la invasión por las fronteras. Dentro de poco harán otro movimiento y así hasta que llega un momento en que no podamos más y tengamos que por desgracia hacer una guerra contra ellos. Y ahora veis quién gana. Ese es el tema. Si España o Marruecos. Vamos a parar aquí de vídeo. Si España o Marruecos. Entonces nos están calentando poquito a poco. Nos están calentando y cuando los españoles somos muy pacíficos. Pero tenemos esa casta guerrera y tenemos ese alma de lucha porque a nosotros no nos han podido conquistar. Nosotros cuando nos tocan los cojones de verdad ya llega un momento en que ya el límite de la paciencia se colma. Ya nadie puede con nosotros. Cuando ya el huracán de guerra estalla los 160 pasos por minuto y un solo corazón se vuelven en 250. Las pulsaciones se nos ponen a tope. con nosotros quien quiere y contra nosotros quien puede. Eso es lo que hay. Yo me acuerdo yo he vivido este tema en la isla de Perejín. Yo estuve desde el año 2000 al 2005 en el segundo tercio en el tercer duque Alba. Lo que pasa es que estuve en la compañía de defensa contra carros y por desgracia algunos de mis compañeros de defensa contra carros sí fueron. Hubo varios privilegiados que eran los más veteranos los más antiguos de la compañía que tuvieron el orgullo y la satisfacción de poder montarse en ese helicóptero y tirar para el aire. Nosotros nos tocó hacer otro tipo de misión que nos desplegamos por García Aldave estuvimos en puestos de tiradores en abuelos de camuflados para que no nos viesen los gendarmes de Marruecos y observando observación observando mira que hay que está meando a tal hora y que le han traído la comida a este ahora ha venido un vehículo ha pasado por aquí un servicio más o menos de información y de protección y eso es lo que después estuvimos a cuartelado un cierto hubo mucho tiempo en el cuartel esos rumores de que si los musulmanes que si la gente que estaba en la legión que iba a luchar que no iban son mentiras eso es por un pulo porque la gente de los musulmanes que había que había en mi compañía estaban muertos vamos muertos por la legión y por España y eso que no lo dude de nadie que no lo dude de nadie el musulman que lleva el uniforme de la hambre a lo mejor porque así funcionan los servicios de información a lo mejor se nos cuela el grupo mohamet tiene un burrito Cargado de hierbabuena Mohamed tiene unas cosas Mohamed tiene unas cosas Que si la fumas a gusto queda Aupa, upa, upa, ya Que dale a la cachimba vacilón Que dale a la cachimba vacilón